Presenta periodismo a diario. Sacas turno rápido y en un lugar de fácil acceso, en todas las especialidades clínicas y quirúrgicas, en adultos y en pediatría, diagnóstico por imágenes, laboratorio, estudios cardiovasculares, oftalmología, vacunatorio y más. Saca turno al 0800 10 777 2583 o en la app de sanatorios de la Trinidad. Visítanos en Avenida Córdoba 1712, Centro Médico Trinidad Barrio Norte. Es el turno de tu salud. SS Salud 1 de control 0800 122 Salud web sssalud.gov.ar En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario. Con el resumen de las noticias más relevantes del día. Desde este mismo momento, las vamos a analizar, a relacionar, a ponerlas en contexto para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías. A mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. De lunes a viernes, por AM1220, en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en ecomedios.com. En Periodismo a Diario, no le vamos a hacer perder el tiempo. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos. Estamos aquí, aunque hoy es feriado nacional, porque así lo dispuso el gobierno a través de un DNU en el día de ayer. Con respecto a que hoy la selección nacional va a salir a hacer una recorrida por las calles de la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente. Algo muy poquito en la provincia de Buenos Aires, pero el Poder Ejecutivo, que no ahorra, en todo caso, macanas que hacer, se dedicó a ampliar este feriado a toda la nación. Y le ha puesto en un brete a un montón de gente de todos lados. Hoy los diarios tratan el tema, porque ayer fue verdaderamente la comidilla de las redes sociales. El diario Clarín llega a la selección en medio de un sorpresivo feriado nacional. El economista también feriado nacional para recibir a la selección. El diario La Nación no hace tanto hincapié, pero lo pone en una bajada. Es para que la gente salga a recibir a la selección. Críticas de la oposición y los comerciantes. Ocho provincias lo rechazan. Yo las anoté por ahí. Son Chaco, Santiago, Catamarca, Tucumán, Santa Fe, San Juan, La Rioja. Fíjense, todos los gobernadores peronistas. El octavo es el gobernador de Mendoza, que es radical. Y he dicho en disonancia con los demás que, si bien ellos van a continuar con las tareas de todos los días, no pueden negarse a seguir un decreto de alcance nacional como el que se hizo ayer. Y verdaderamente esto te da pie para volver a poner sobre el tapete lo que veníamos diciendo ayer. Cómo la politización alcanza a todos. Y cómo los gobiernos tratan siempre de colgarse de la cola del barrilete. Y en este caso, el barrilete, por lo que representa, por la cantidad de gente que tiene por detrás, es la selección nacional de fútbol. Y justamente por eso, la selección, y acá vuelvo un poco al comentario que yo hice ayer, acusa toda su rebeldía, negándose a hacer todo lo que el gobierno le pide que haga. Pero la verdad, que yo no inscribiría esto en una cuestión kirnerismo-antikirnerismo. Yo diría que la selección no quiere ser manipulada. Ni por los gobernantes de hoy, ni por los que puedan llegar mañana. Ustedes me dirán, sí, pero en otras oportunidades los jugadores han ido a la Casa Rosada. Ocurre que sí, que ha sido así, pero el kirnerismo ha dado más de una clave de que lo que quiere es manipularles la cuestión a los jugadores y usar políticamente el tema, para su provecho desde allá. Fíjense ustedes que la primera rebeldía de esta selección fue no a venirse a utilizar un brazalete por la muerte de Ebe de Bonafini. Y la verdad que esto no se lo perdona al kirnerismo. Lo segundo ahora, es decir, no vamos a la Casa Rosada porque no queremos que usen nuestra presencia allí para hacer proselitismo. Tercero, el cambio de la letra de la canción Muchachos, que fue enarbolada por el kirnerismo como para tratar de ponerle un pie encima a los jugadores diciendo que eran los que seguían a Diego Maradona. Y para la selección nacional, esta no es la selección de Diego Maradona. Tanto que en el cambio de letra, que estuvo inclusive avalada por los jugadores, por Nicolás Tagliafico puntualmente, de un modo metafórico desde allá, se le dice a Diego Maradona que descanse en paz. Porque esta no es la selección de Diego Maradona. No es la selección de Don Diego ni de Doña Tota. Es la selección de todos nosotros, liderada por Lionel Messi, que no tiene nada que ver con Diego Maradona. Por más que la vicepresidenta de la nación, el otro día en aquel tuit que yo ayer estaba comentando, haya dicho que celebraba el aspecto maradoniano de Messi cuando dijo anda para allá, bobo. Justamente algo que a Messi le ha pesado mucho, supongo yo, esa reacción pública es destacada por el kirnerismo para ensalzar a Diego Maradona. Y ese punto es el que no se le perdona a la selección, que sea tan rebelde, que no quiera sojugarse al poder, que no quiera ser utilizada, que quiera entregarse a la gente, para bien, para mal, con todos los problemas que tiene la gente en la calle, no ha manifestado grieta en la calle. Como yo les decía también ayer, cuando estuve el otro día allí con mis vecinos, aquí en Villa de Voto, en la plaza, nadie le preguntaba al de al lado por quién había votado o qué le gustaba políticamente. Todos tenían o la camiseta o los cantos de la selección, aún la canción, muchachos, que verdaderamente va a ser cantada en todas las canchas y está fenómeno, y está muy bien, y une, pero los jugadores entienden que se los quiere utilizar. Con el feriado, con el brazalete, con la canción, y están rebeldes. Y lo bien que hacen, lo bien que hacen, porque tienen más autoridad moral que la política. Cuando digo la política, digo todo, incluyo a los que son outsiders, hablando contra la política. Así que la llegada de Messi anoche y los campeones del mundo, que fue recibida por miles de personas en Ezeiza, a las 2.22 aterrizó el avión, llegaron a Ezeiza a un kilómetro, un kilómetro y medio, a las 4.11, casi dos horas después, por la cantidad de gente que había allí en la autopista Richeri. Y, bueno, la selección se merece eso y mucho más. Lo que no se merece es la manipulación. Y contra eso es lo que los jugadores se han puesto en contra. Y manipulación también es este feriado. Este feriado descolgado, que le ha complicado la vida mucho a los pibes que tenían que dar exámenes hoy, a la gente que tenía que ir a hacerse estudios médicos, que había tenido montones de problemas seguramente para sacar turnos, a la gente que se tenía que ir a vacunar, a la gente que tenía operaciones programadas para el día de hoy. Porque el día de hoy va a ser como un domingo en todo el país. Fíjense, solamente por un capricho, para mostrar que la lapicera la tienen en la Casa Rosada, se llega a este despropósito. Ustedes me dirán, bueno, pero la gente puede movilizarse. Sí, 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 puede movilizarse del conurbano a la capital. Puede ponerse sobre la General Paz. Ahora vamos a dar el itinerario. Pero ¿cuántos van a viajar desde Córdoba, Mendoza, Chubut, a Buenos Aires para ver a la selección? Verdaderamente, se piensa con espíritu, con ánimo político. Y es esto lo que los jugadores rechazan. Por ahí un poco menos intelectualmente de lo que yo trato de hacerlo, pero me da la impresión que esa rebeldía del grupo de jugadores que representa tan bien Lionel Messi, es la rebeldía que no gusta. Gusta la rebeldía transgresora. La de Diego. Y cuando Messi se acerca a algo de eso, se lo pone allí en una misma línea, cuando si hay algo que tiene Lionel Messi, es no ser transgresor. Salvo la cancha, ¿no? Donde te pinta la cara. Bueno, esto, como verán ustedes, trasciende el tema del deporte, el tema del fútbol, y se vuelve a convertir en una cuestión de grieta. Y eso lo veníamos notando ayer y lo comentábamos. Así que, atención, el día de hoy va a estar bastante, bastante movido en la calle. Tratemos de seguir a la selección a través de la tele. Inclusive, cualquiera podría llegar a acercarse al lugar donde van a circular. Y ya para eso, les voy a dar el itinerario. A eso de las 12, saldrán del predio de Ezeiza, vendrán por la autopista Richeri hasta la avenida General Paz, la cruzarán, entrarán a la autopista de Lepiane, ya en la capital federal, se engancharán con la autopista elevada que va hacia Constitución. Allí probablemente haya mucha gente estacionada a los costados arriba de la autopista esperándola. Luego bajarán a la altura de la calle San Juan. El micro descapotado tomará la avenida 9 de Julio. Seguirá por el centro, llegará al obelisco, y allí veremos cuánto tarda en cruzar, porque ya desde anoche mismo hay gente en el obelisco esperando. Pasará por allí, seguirá cuando pueda, rumbo hacia el norte, hasta la avenida del Libertador. Y en la avenida del Libertador, tomará hacia la izquierda, hasta engancharse luego, con Figueroa Alcorta. Y allí nuevamente seguirá hasta la cancha de River, tomará Uda Hondo, nuevamente Libertador hasta la avenida General Paz. Y en la General Paz hará todo el recorrido desde ese lugar ahí, casi en Vicente López, hasta nuevamente la autopista de Saiza. Y me imagino yo que mucha gente estará pendiente de ese recorrido, en los puentes, en los costados, etcétera, etcétera. Serán miles y miles y miles de personas. Ustedes dirán que una recepción así merecía un feriado, posiblemente, posiblemente, pero no en todo el país. ¿Por qué motivo? Porque hoy, al ser feriado, los comerciantes van a sufrir. Muchos van a tener abiertos, pero si la gente está pendiente de otras cosas, ¿para qué tener abiertos? Muchos deberán pagarle doble a quienes vayan a trabajar. Lo mismo que un domingo. Bueno, la CAME se opuso, justamente por esto del pago doble, ya les dije que ocho gobernadores no quieren. Va a haber bancos hasta las doce del mediodía. Recuerden ustedes que el decreto lo prevé, porque dice que como estamos antes de fin de año, es probable que la gente necesite hacer transacciones. Y bueno, la polémica llegó también ahí a armar ayer una grieta, porque sí van a funcionar los servicios esenciales desde ya, los trenes, los colectivos con diagramas de domingo. Y tendremos un día atípico donde la gente estará en la calle tratando de mostrar su cariño a la selección. Una selección, una selección que les reitero, son rebeldes, pero no manejables. Me parece que ese es un signo muy, pero muy distintivo. Se quieren abrir verdaderamente de la política sucia, del establishment. Quieren, en todo caso, acercarse a la gente, ofrecerle lo que ganaron y olvidarse de los aprovechamientos. La del uso político. Y yo la verdad que los entiendo y los avalo. Me gusta el fútbol, nunca me gustó ese aprovechamiento. Ustedes me dirán, bueno, lo hicieron todos. Sí, sí, posiblemente. Menem, sí, claro. Alfonsín, no. Alfonsín, cuando recibió la selección del 86, que tenía otro problema. Alfonsín con la AFA, inclusive no fue a México por eso. Les dio el pase al balcón para que vayan solos a los jugadores del 86. Todos sabemos el cholulismo de Carlos Menem, por ejemplo, con el fútbol, del mismo Macri, ¿no es cierto? Pero ahora, más que cholulismo, era aprovechamiento político. Y por eso los jugadores han dicho que no. No se lo van a perdonar, ¿eh? Yo les puedo asegurar que no se lo van a perdonar. Harán lo necesario como para separar el fútbol que no se quiera regimentar de las manifestaciones de tipo político. Por derecha o por izquierda, civilenamente o directamente. Ya lo van a ver. Ya lo van a ver. Bueno, dicho todo esto, con respecto a la selección, voy a hacer una mini pasada por los portales como para ponernos al día. Yo imagino que en este momento la selección, después de tantas horas arriba de un avión, lo único que habrán querido los jugadores era distender un poco el físico. Algunos habrán dormido, otros no. Habrán pasado una noche, algunos más despiertos que otros. Y descansarán durante el resto de la mañana para salir al mediodía. Vamos a mirar, les decía, un poquitito los portales para ver qué novedades matutinas tenemos. En este día típico, reitero, feriado nacional en la República Argentina. El mapa del recorrido, bueno, lo traen prácticamente todos los portales, es el que yo les dije recién. ¿Cómo será el servicio de transporte público? También les comenté, con diagramas de domingo, el tema de los bancos, el recibimiento. Ah, hay una foto realmente, y ojo, hay que tener cuidado hoy. Yo diría, bueno, después de lo que pasó anoche, se van a dar cuenta. Había en el micro descapotable, que ayer durante la tarde mostraron mucho los canales de televisión, quienes los carrozaron, estuvieron muy vivos, citaron a los canales, les mostraron inclusive el micro ploteado, etcétera, etcétera. O sea, cinco jugadores, o cinco, seis, cinco, se sentaron arriba en un techito que tiene, algo peligroso porque el micro frena, pero bueno, allí se sentaron. Y en un momento dado, un cable, en el medio del trayecto, un cable bastante, bastante grueso, se les vino encima, a la altura del pecho, de la garganta. Los jugadores lo advirtieron, porque el micro iba despacio. Algunos de ellos, inclusive, ponen hasta una mano, se ven las fotos, o se ven la captura de las pantallas de televisión, para tratar de apartarlo, pero es un cable grueso, con cuidado, porque puede ser un cable de acero, puede tener electricidad. Así que para hoy, ojo, hay que revisar un poquitito el trayecto, o en todo caso, pedirle a los jugadores que no se expongan, sentándose allí. El micro realmente es muy lindo, tiene toda una planta alta abierta, van a pasar la fenómeno, la gente estará más que contenta. Y hay algo que yo quería decir, que me había olvidado hasta ahora, pero que lo voy a agregar, porque los programas de radio y de televisión tienen que ser muy directos al respecto. Que la gente no vaya al obelisco. Por eso hay que marcar muy bien todo el trayecto. Va a ser largo, van a poder verlo, van a poder... El micro supongo yo que va a ir a paso de hombre. Tendrán oportunidad de verlo en un montón de lados que no necesariamente tiene por qué ser el obelisco. Donde un micro con un millón de personas, como hubo la otra noche, el domingo, no puede pasar jamás. Por supuesto que se va a hacer lento, la vuelta dará 5, 6, 7 horas, lo que lleve. Y que todo el mundo va a estar muy expectante, y los chicos sobre todo queriendo ver de cerca a los jugadores. Pero pueden tomar posición en cualquier otro lugar de la ruta, no necesariamente en el obelisco. Es emblemático, pero será darle una mano a la organización. Organización que en la Ciudad de Buenos Aires tendrá la Policía Metropolitana, que la Policía Federal será la que va a custodiar el micro. Se han puesto de acuerdo ayer Aníbal Fernández con la gente de D'Alessandro en la Policía de la Ciudad. Y me imagino también yo que por el lado de la General Paz, o aún en la autopista Richerí, desde ya estará la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Así que atención, lindo día. La alegría va a ser caluroso, va a ser para estar en la calle. Bueno, la alegría no es transferible, no la pueden, lo que se va a sentir cada uno en el día de hoy. Y está muy bien que la gente se manifieste en la calle. Pero bueno, a un costo como el del feriado nacional, por esto que va a ser puntualmente local. Los jugadores van a viajar, muchos de ellos a sus pueblos, a sus ciudades, por la tarde o quizás mañana. Lionel Messi volverá a Europa y después creo que va para Rosario, con su familia, que me parece que ya está allí. Bueno, cada uno tomará sus caminos, pero la Copa se queda acá, por más que después haya que reemplazarla por la que va a quedar en las vitrinas de la AFA. Bueno, dicho todo esto, no creo que nos quedemos sin tema alrededor de la selección nacional. Lo vamos a volver a tocar seguramente antes de cerrar el programa. Ayer un colega de Canal 7, de la televisión pública, que se supone que es la televisión de todos, dijo que estos jugadores eran unos desclasados, que no tenían conciencia de clase. Fíjense cómo, civilinamente, se le va metiendo púa, solamente porque los jugadores son rebeldes e independientes. A través de un canal de televisión que pagamos todos, hacen ese tipo de manifestación que tiene más que ver con la política que con el fútbol. Bueno, la verdad que no se les perdona que no quieran ser kirchneristas. No les parece que sea el momento de expresar una manifestación política. Creen que después van y en la urna ponen lo que quieren poner, inclusive el voto para el candidato oficialista que aparezca. Los jugadores entienden que no es momento de que la política se mezcle con el fútbol. La mayor parte del país lo entendió así hasta el domingo pasado, pero los especialistas en abrir grietas empezaron a socavar justamente esto desde el mismo domingo a la tarde. Bueno, dijimos que dejemos, dejemos por un ratito todo esto. Estamos muy contentos de la copa. A ver qué nos trae en este momento el portal de Clarín primero y así ya vamos pasando. Nos dice Clarín en este momento, bueno, cuando abra la página se los podré pasar en limpio, la selección tendrá en su caravana. Ah, el momento de tensión que vivieron Messi, Depol y Paredes sobre el micro, que es lo que yo le contaba de esa soga o cable. No sabía que estaba Messi ahí arriba, sí, ahí los veo, Paredes, Di María, Otamendi, Messi y Depol. Estaban allí sentados en ese techito del micro. Bueno, por el lado de Infobae, el recorrido, a ver el perfil y dejo esto porque si bien es lo principal del día de hoy, tengo otros temas que comentarles. Solamente perfil, ahí están los cinco jugadores sentados en el techito. Bueno, la Copa del Mundo ya está en la Argentina, los jugadores, bueno, ahí se me ha puesto una publicidad en el medio que no puedo. A ver, acá la vamos a tratar de sacar, ahí está. Y los jugadores viven un día histórico con los hinchas. ¿Cómo será el recorrido? Barbijo, control y aislamiento. Las recomendaciones del gobierno para quienes vuelven de Qatar. Bueno, esto me engancha entonces con otro tema del cual yo les quería hablar. Ayer se conoció, como todos los lunes, el parte semanal de los casos de COVID en la Argentina. Un tema que en China, y esto los cables internacionales hacen mucho hincapié, está preocupando mucho por la gran proliferación de casos. En la Argentina, los casos saltaron en una semana de 7.000 a, perdón, se duplicaron, se duplicaron y las muertes saltaron de 7 a 39. Así que ojo, atención, que estamos transitando un momento complicado en materia de COVID. Más allá de volver a recomendar la vacuna, este sería otro de los temas por los cuales no convendría hoy hacer tanta aglomeración, por más que sea inevitable. Y por eso, entonces, un elemento más como para sugerir, buscar lugares donde la gente no se concentre tanto. No sé tampoco por qué no estuvo Carlos Pañe, nadie estuvo dispuesto a decirlo, ni Alfredo Leuco en el programa anterior, ni Eleonora Cole cuando tomó la posta a las 10 de la noche, porque claro, el tema de la selección convocaba más, y allí la programación siguió sin Pañe. Bueno, con un colega que estaba sentado, lo primero que dijo, hay que ir al obelisco. No, muchachos, no, ¿cómo, para qué? Es un recorrido largo, largo, no tengo el kilometraje, pero te podés instalar en la autopista, que es abierta, te podés instalar en la General Paz, que es abierta. Allí aglomerados en el obelisco va a ser algo complicado. Yo diría, espero que la televisión haga un poco de docencia al respecto en el día de hoy, y vuelvo a insistir, el tema del COVID no es una cuestión menor. Ojo, atención, prestemosle atención, vacunación, vacunación, por favor, porque podría venir un rebrote. Yo estaba buscando justamente los datos exactos. A ver, no, no pueden estar en la sección política. Simplemente como para recordarlo, los casos de COVID, dice Clarín, página 34, se duplicaron y las muertes se quintuplicaron en el país. Los contagios confirmados pasaron de 27.119 a 62.261 en la semana, una curva ascendente de contagios. La sexta ola. El doctor Eduardo López, que es infectólogo del Muñiz, que con nosotros ha hablado varias veces, le dijo a Clarín que los grupos de riesgo siguen siendo vulnerables y remarcó la importancia que las personas mayores de 50 años se apliquen la quinta dosis. Que la variante que circula hoy es la variante Omicron, que se propagó por todo el mundo y es predominante y así ha sucedido durante todo el año 2022. Más allá de algunas Omicron que son derivaciones. Recomendó el barbijo y las dosis, dice, tuiteó Carla Bisotti, la ministra de Salud, si pasaron más de cuatro meses desde tu última dosis, date un refuerzo. En particular, si sos mayor de 50 o tenés alguna condición de riego. Y con respecto a las vacunas bivalentes, esto ya lo agrego yo, no las esperen, háganlo ahora, porque te dicen que va a estar en marzo, en abril, ¿y para qué vas a esperar? ¿Para qué vas a esperar? Hay testeos en la ciudad de Buenos Aires todos los días de 8 a 16.45, con turno. En la provincia también, siempre es mejor, dice la nota, chequear los vacunatorios abiertos, ya que algunos cierran a las 12, otros a las 14, en varios horarios. Así que ojo que el tema COVID es importante. Yo diría que hay que prestarle mucha atención. Después, en materia informativa, tenemos algunos temas económicos. Los diarios especializados en economía y finanzas hablan del tema de la balanza comercial que ayer se dio a conocer, muy importante. Dice, va en negocio, segundo mes de superávit comercial, yo creo que es el tercero, pero bueno, vamos a respetar lo que dicen los colegas. Lo mío es simplemente recordar una estadística. Segundo mes de superávit comercial por encima de los mil millones. Efectivamente, después de haber tenido mil ochocientos ochenta y tres en el mes de octubre, en noviembre, el superávit fue de mil trescientos treinta y nueve millones de dólares. con exportaciones creciendo al catorce y medio por ciento y con una baja de importaciones del cero tres producto del cepo. Así que, bienvenida a las divisas, bienvenida a las divisas. El diario Ámbito Financiero comenta, y esto es un tema que hay que seguir, que fuentes de la Cancillería le anticiparon que en dos mil veintitrés ellos tienen una proyección de récord exportador de ciento cinco mil millones y que mañana Santiago Cafiero, el Canciller, y la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca, van a lanzar en el Palacio San Martín el plan de promoción de exportaciones previsto para el año que viene, que incluye misiones comerciales, ferias, rondas de negocios, acciones de posicionamiento sectorial, para lo cual los embajadores tienen que estar naturalmente comprometidos. Por supuesto que siempre está el tironeo si lo lleva Cancillería, si lo lleva Economía, a mí me parece que lo ideal sería un economista, como ahora Todesca, allí en Cancillería y que desde allí se monitoree la cosa, porque el vendedor tiene que ser el embajador o el agregado comercial, el que va a tocar timbres, el que recibe a las misiones, el que prepara las ferias. Quizás el área de comercio exterior que está en economía tiene que brindar algún tipo de apoyo, pero esto se cocina puntualmente en las embajadas. y creo que allí hay que apuntar. El año que viene, ya les digo, 105 mil millones se esperan, bueno, ojalá que sea así, porque los dólares son muy, pero muy necesarios. Estará el tema de Vaca Muerta, se va a importar menos gas, probablemente haya más dólares desde ese punto de vista, pero qué importante sería poder exportar gas natural licuado. Para ello hay que poner ya manos a la obra, interesar a inversores que vengan y que hagan plantas de liquefacción en los puertos para poder cargar los barcos. Europa lo va a demandar. Me extraña que países europeos, creo que se está trabajando al respecto, no hagan inversiones fuertes como para hacer pequeños tramos de gasoducto para enganchar a estas plantas, para poder licuar el gas natural y para poderlo exportar. Y entonces estos 105.000 millones van a poder aumentar mucho más. Hablando de temas del dólar, digo, el blue ayer 325, un alto desde hace varios meses que no se llegaba a este número, probablemente sea el más alto del año, 325. las acciones subieron, los bonos casi casi también, el riesgo país se quedó más o menos en el mismo lugar. El diario La Nación trae un número que da escalofríos, 10 billones de pesos, 10 billones, es la deuda que tiene el Banco Central que se le duplicó en nueve meses porque retira los pesos y contra los pesos que absorbe te paga una tasa a través de pases pasivos a los bancos, a través del ELIC, y esa tasa es un gran globo que se está inflando, que no es como decía Alberto Fernández cuando iba a ser presidente que con los intereses de la del ELIC le iba a aumentar a los jubilados, porque no es así de fácil, tanto que se le ha multiplicado por, no sé, por X esa deuda que él tenía cuando recibió, pero los candidatos hablan por hablar, siempre es bueno hacer un poco de marketing, aunque después nada de eso se cumpla, no te pasan la factura, salvo que a algún periodista se le ocurra decir estas cosas. Bueno, les hablé entonces de los tres temas económicos que están dando vuelta por ahí. Hay un tema policial, el de gatillo fácil, ayer salió la pena para la banda de siete ex policías, 25 años de prisión, que en 1994 mataron a cuatro personas, estaban buscando a una banda que los había traicionado, mataron a dos y también a dos personas que no tenían nada que ver, esto fue en la localidad de Huilde. Bueno, y esperando a la selección y obviamente que vamos a salir a la calle, los vamos a ir a aplaudir, a vivar, mañana les cuento cómo cerró todo esto, pero con un ojo en la política que se quiere apropiar del festejo. Que la pasen lindo. Feriado nacional, bueno, hemos estado con ustedes. Mañana volvemos por la radio y en un ratito a través de la web en la página www.ecomedio.com Chao, hasta mañana. Secundario terminé a los 26, me siento cómodo y realizado como persona. De hecho, de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas. Tu sueño puede ser tu realidad. Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra Educación. Buenos Aires, Ciudad. En el Centro Médico Trinidad Barrio Norte sacas turno rápido y en un lugar de fácil acceso. En todas las especialidades clínicas y quirúrgicas, en adultos y en pediatría, diagnóstico por imágenes, laboratorio, estudios cardiovasculares, oftalmología, vacunatorio y más. Saca turno al 0800 10 777 2583 o en la app de sanatorios de la Trinidad. Visítanos en Avenida Córdoba 1712, Centro Médico Trinidad Barrio Norte. Es el turno de tu salud. SS Salud 1 de control 0800 122 Salud web SSSalud.gov.ar Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.